El cuadruplo de un número Menos 6 Es igual a 14 Entonces tú dices que no has dado el cuadruplo, ¿no? Y como no has dado el cuadruplo, no sabes hacerlo Entonces, según tú, te tendrían que explicar todos los números O sea, el doble El triple El cuadruplo El quíntuplo El sextuplo Eptuplo Octuplo Nanoplo Entonces, según tú, te tendrías que explicar todas las palabras Y hasta qué número se supone que tenemos que llegar Para que tú lo sepas hacer, próximo ¿Llegamos hasta el un millón o hasta cuál llegamos? Pregunto ¿Hasta cuál llego? No, hay una cosa que se llama inteligencia Si el doble es dos por El triple es tres por El cuadruplo Puedes pensar que sea cuatro por Pero tú no lo puedes pensar por lo visto, ¿no? Ya, ya, ya Por eso la he hecho bien El cuadruplo de un número Menos seis es igual a catorce ¡Uh, qué difícil! ¡Uh, qué difícil! Muy bien, estás descubierto Estás descubierto tu inteligencia Menos más A ver si ya te das cuenta de que eres inteligente Si quieres te doy dos tortas Te lo digo, pero No tienes que esperar un año, Susana Eres inteligente, ¿vale? ¿Me has cruzado, no? Sí ¿Y ahora qué? Que ponemos seis en el lado derecho Y sería cuatro de X igual a catorce más seis Y ahora compruebo El cuadruplo de un número Cuatro por cinco es veinte Menos seis, catorce Ahí está Darth Vader ¿Seguro? A lo mejor es un extraterrestre disfrazado En una nave espacial y tal dulce ¿Seguro que es tu padre? Veremos a ver A ver si te secuestras Y luego me faltaba a mí ya